En rueda de prensa del seguimiento de la pandemia por COVID-19, Fernando Simón ha afirmado que vamos a pasar unas semanas complicadas. Ha dejado constancia que en España hay unos 70 casos confirmados de la cepa británica, aunque solo se secuencian entre el 0,5 y el 1% de las cepas. En cuanto a las PCRs de los viajeros, me han informado esta tarde que se va a tener una cierta laxitud. Obviamente la situación es complicada, esto es algo imprevisible y por otro lado imprevisible. Es algo que nos ha afectado a todos de una forma que no es fácil de solucionar y por lo tanto se va a tener una cierta laxitud con el asunto. Por de pronto las PCRs se va a extender su validez 24 horas más y aquellos que no hayan podido realizar una PCR en el plazo adecuado, al menos durante estos días del temporal, se les harán las pruebas requeridas a su llegada a España. También ha informado sobre el proceso de vacunación. Ahora mismo, como he comentado, se está vacunando en residencias de mayores. Es el grupo prioritario. Por supuesto, no podemos desaprovechar la oportunidad si se va a una residencia de vacunar al personal sanitario, al personal sanitario y no sanitario que trabajen las residencias. Por lo tanto se está vacunando a las residencias, a los residentes y al personal que trabaja en ellas. Por último, Simón ha resaltado que los contagios sí podrán bajar durante la próxima semana, pero que el impacto en los hospitales todavía se va a ver durante las próximas tres.